Ustedes están viendo una fila de carros increíble que hay entrando a Salento porque resulta que el primer plan con el que nos encontramos es con un bosque de pinos natural, entonces pues tenemos que bajarnos como todas las personas lo hacen a tomarse la foto familiar Es que el paisaje se presta para eso, yo entiendo a todas las personas que están tomando la foto porque esa foto va para el Instagram de una, o sea aguanta, es brutal la foto que están tomando Oiga, queremos darle la bienvenida a este segundo recorrido que hacemos por los pueblos de Lecafetero Bienvenidos a Salento Quindío ¿Tú crees que es o no el municipio? Más turístico de Colombia ¿Qué crees con esta cantidad de gente? Sí lo es, ustedes ya van a ver la cantidad de gente que se ve en la calle Real subiendo hacia el mirador Allí también ya vamos a llegar nosotros, pero eso sí, hay que coger energías, por eso nos vamos a comer una truchita deliciosa Antes de subir estas escaleras y de todo lo que vamos a hacer nos vamos a comer una trucha que es el plato tipo acá Uno de los encantos que tiene Salento es la calle Real, miren esto, ¿qué encontramos aquí? Esto está lleno de artesanías, como siempre de muy buena arquitectura, pero sobre todo de hostales Si es como ustedes pueden ver esta cantidad de gente, pues obviamente eso amerita que haya lugares para que ellos se puedan quedar, para que disfruten la noche Los planes que hay para hacer son muchísimos, entre esos acampar, montar a caballo, hacer ecoturismo La trucha es el plato tradicional de Salento Casi en todos los restaurantes encontramos trucha en todas las preparaciones, es decir, al ajillo, gratinada, con vegetales salteados, etc. Esta yo creería que es la mejor del país y este pataconcito así como crujiente es el acompañamiento perfecto Para los que les gustan las actividades un poquito más arriesgadas, Salento también tiene opciones y nos vamos a lanzar en este momento en canopy ¡Eso es una cosa! ¡Tienen que hacer este plan! ¡A un par! y tenemos que subir 253 escalones para poder llegar al mirador alto de la cruz y allí está mi compañero remy he llevado un poquito de ventaja pero seguro cuando lleguemos a la cima vamos a poder disfrutar de una vista espectacular y después de haber terminado de subir el mirador de la cruz nos venimos a observar el imponente vaya el cocora a nuestras espaldas ya vamos por ahí a sólo 30 minutos y acá es alentos 15 kilómetros estamos súper cerca nos vemos allá es precioso pero yo estoy aquí lista para mi canelazo y el canelazo es muy rico soy nervioso de fruta maracuyá lulo anís piña muy delicioso como es que es primero sencillo 2000 y con licor 4000 2000 y con licor 4000 brandy o ron con brandy bueno listo vamos a preparar el estudio con brandy porque no quiso este canelazo estoy guardando para el agua panela con queso en el valle del cocora está rico delicioso tiene que venir a probar el canelazo en salento y después de 30 minutos desde salento hasta aquí finalmente estamos en el valle del cocora un lugar realmente preciosísimo con las famosas palmeras que son nuestro árbol nacional colombiano les suelto como dato curioso pueden llegar a medir hasta 60 metros de altura esto es realmente precioso mar este lugar tan majestuoso es la entrada al parque nacional natural de los nevados aquí también encontramos especies icónicas de nuestra fauna colombiana como por ejemplo el oso anteojos el colibrí si el cóndor cóndor andino y el orejo amarillo realmente esto es encantador yo no me imaginé que me encontrar tanta gente acá pero es que es un lugar realmente para disfrutar en familia con los amigos es el plan perfecto y aprovechemos que estamos aquí en el valle del cocora marce vamos y nos tomamos una guapanelita caliente con quesito y con este atardecer tan espectacular terminamos nuestro recorrido por salento y el valle del cocora comimos volamos tarefamos y disfrutamos y con este café de colombia nos despedimos de ustedes porque el mejor plan está muy cerca de casa y vamos en el eje salud salud no no Gracias por ver el video.